Hemos, como todas las instancias del gobierno, puesto en el centro, en este momento, el bien superior que es la salud y salvar vidas. Y el Instituto Nacional de las Mujeres, como todas las instancias del gobierno federal, han sufrido un recorte en los rubros que tienen que ver con las operaciones, pero no hemos sufrido recortes ni en el tema de personal y salarios, ni en la parte sustantiva. Entonces, los recursos del Instituto siguen apoyando las instancias estatales y municipales de las mujeres y seguimos trabajando, haciendo con el recurso más valioso que tiene el Instituto, que es su capital humano, el trabajo estratégico, que es la transversalización, o sea, que cada una de las dependencias del gobierno, en cada uno de sus programas que ya definieron líneas de acción, trabajen para incorporar esta perspectiva, como decía la secretaria de Género, y realmente llegar a lograr esta igualdad sustantiva. Y por otro lado, estamos trabajando el presupuesto para las mujeres, está en muchos lugares, está obviamente en el Instituto de las Mujeres, está, como presentó la secretaria, en la atención a la violencia, pero también está en seguridad pública, donde se está financiando con fondos de seguridad, el programa Mujeres Constructoras de Paz y cada una de las dependencias del gobierno federal, igual que del estatal y municipal, tiene recursos asignados a las mujeres. Creo que el ejemplo más importante en este momento son los programas prioritarios, donde vemos que la mayoría de los recursos van para mujeres, pero también en el marco de los créditos que se han dado para afrontar la pandemia. Hay un número importante de créditos que han ido a mujeres y por primera vez en la historia se están dando créditos a trabajadoras del hogar, a pequeñas empresarias, que son las que más están sufriendo en este momento. Estamos haciendo los ajustes, estamos haciendo los ahorros que nos ha pedido la austeridad, estamos viendo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso de todo el personal del Instituto Nacional de las Mujeres, cómo seguir haciendo lo que teníamos planeado, adaptado también a la situación en que estamos. O sea, parte de ese presupuesto era para viajes, para eventos, obviamente nadie está viajando, los eventos los estamos haciendo virtuales. Entonces, por eso es que con tranquilidad digo que vamos a seguir haciendo lo que nos propusimos, adaptados a la circunstancia en que estamos y entendiendo qué es la contribución que todas y todos tenemos que hacer para esta situación extraordinaria que vive no sólo México, pero el mundo. ¡Gracias!